Es un buen amigo, siempre muy positivo, y andote en el camino, pa' que seas tu bendecido Al buen camino, me llena What's up guys What's up guys, Dios los bendiga, como han estado, me da mucho gusto saludarlos Pues miren aquí ando en Costco, y dije voy a empezar el video aquí Miren la gente, ya perdió el miedo, ya no crean que hay tanto estar separados uno del otro Y en el freeway la gente salió, anda para arriba y para abajo como si no hubiera pasado nada Por eso acá en California está, como dicen en el médico, semáforo rojo Pero yo les quiero aconsejar que por favor se cuiden Que tengan distancia mínimo metro y medio uno del otro Pónganse sus tapabocas, lávense las manos cada que salgan Cuídense por favor, porque miles de personas están perdiendo la vida Y no quiero que sean ustedes Así que voy a ponerles la cámara para que vean aquí ando en Costco Para que vean como está por aquí la cosa Miren aquí la vida es normal Miren la distancia, no hay La gente no tiene pánico, ya no anda corriendo a comprar el papel como anteriores veces Así que este Hay abasto de todo Todo está bien Así que este, pues vine, vine a comprar algunas cositas nada más aquí Pero Este, quería empezar el video Y mostrarles Cómo están las cosas por acá Un saludo, este Para mis compañeros de Panera Bread Para mi amigo Ricardo Su esposa trabaja ahí en Panera Bread Y también este, un saludo para Barto Para Cali Que casi nunca ve mis videos Mi amigo Cali Cali Vlogs Quiero saludar también a todos los que cumplen años A todos los que Festejan algo especial Así que miren nada más Aquí es California Y estamos este Pues En semáforo rojo Pero si vieran el frigo ahí está lleno Como que no pasó nada Un saludo también para Braulio Muy amigo mío ahí del trabajo Que siempre ve mis videos Entonces sí Me dice Qué está pasando Qué ha visto Y todo eso Muchas gracias por ver mis videos Gracias amigos Por ver Siempre Los videos Gracias a todos Mucha gente de México Centroamérica Que ve mis videos Muchas gracias Así que Pues miren ya Ya estoy aquí en la línea Hay poca gente En realidad Miren Pues sí Aquí hay Donde dice Que deben estar Estar parados Para Guardar la distancia Y pues Este es El Costco Aquí de California Exactamente De San Leandro California Miren chicos Aquí está Jeremy Y miren Este señor que viene aquí Es de Polonia Este Y aquí nos estamos hablando Hasta en señas Porque Yo no sé mucho inglés Y él Y él Sabe poquito inglés Y aparte Pues yo no sé No sé su idioma Natal De Polonia Así que Este Pues miren Quería Que lo saludara Para que Este Lo conozcan Él Es el El papá De la novia de Jeremy Así como lo ven de chiquito Este niño Ya tiene novia Qué bárbaro Miren Así que Y lo está traduciendo Porque yo Como él no sabe español Aquí me aprovecho Eh 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 Talk to the My video For the people Ah yeah I'm in an excellent family Here in Alameda And You see Maybe you see Our t-shirts We look like brothers Eh Eh These are aztec Aztec T-shirts Camisas aztecas Original From From Mexico City Just Just Brought to To Alameda Yeah We look We look great And we're brothers Eh I hope I do not look Different Too much different Que no se ve Diferente Verdad Miren Este El compro estas playeras En diferentes cajas Y sin querer Agarró una igual Las tres iguales Pero de diferente tamaño Así que habían de varios Pero el Las agarró Y salieron del mismo Del mismo dibujo ¿Qué les parece? I don't understand anything But I totally No, no, no Y miren Este Este hombre Me gustaría que esté aquí Para que Hacer videos Porque es bueno Para hablar Es decir Jeremy habla menos Él habla mucho más Normalmente estoy quiet Así que aquí No vamos a hablar Hasta enseñas Pero La cosa es Quería saludarlos Y quería Que Conocieran Este señor Que es muy buena onda Es Muy nice Sí Quiero decir Que Que me encanta estar aquí Porque me siento como Como miembro de la familia Justo desde el primer momento Justo desde el primer momento Oh, gracias Muchas gracias 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 ¿Puedes saludar en polonio? En el idioma de polonio? ¿Puedes saludar en polonio? Oh, y puedes decir Como decir Hola Que todos Pero en polonio Ah, ok Claro Eso es incluso más fácil Dzień dobry Wszystkim Przyjechałem Tutaj Do Alameda Do California Do Fueron 3 kilos De carne Y ya tenemos Aquí la cebollita Eh Hay sal La sal Esta amarilla Esta rosita Es de la mejor Dice Pues mi esposa Es mi nutrióloga Así que Ella me enseña Cosas muy buenas Así que pues Ya está La cebolla Y el cilantro Miren Aquí está Jeremy Ella es su novia Miren Ahora sí Se los voy a enseñar Para que no anden con cosas ¿Qué es tu nombre? Zosia Hola Miren Ya conocen a Jeremy Miren que se pone Lolo muy contento Cuando estoy grabando Y aquí está el suegro Miren ustedes Comiendo sus tacos No grabé los míos ¿Qué le parece? ¿Te gusta los tacos? Me encanta estos tacos Estos son los mejores tacos Estuve por un mes en México Pero estos tacos Son mucho mejor Que en México Él sí come chile Él come bastante chile Miren ¿Es el camino de este? Miren De él De habanero De chile de árbol Con aceite Miren hombre De todos los chiles Tenemos aquí Tenemos uno de No sé qué Hace rato estaba Estaba rojo Como estos de rojo Estaba él Miren Ya Miren ahorita sí Ahorita sí Se ve Mucho chile Que come ¿Qué les parece? Ya Así que ¿Qué es lo que Ven a los tortolitos? Miren la suegra Qué feliz Como que quiere mucho A la novia Bueno pues miren Ya estoy aquí en el trabajo Ya terminé Este Mi trabajo por hoy Tengo que limpiar Siempre que termino Tengo que limpiar El piso Tengo que limpiar Las mesas Y Este Quería Terminar aquí el video ¿Qué les pareció? Este Que ya Jeremy Ya tiene novia Y pues Fue a visitarlos Para allá Jeremy Cuando fue de vacaciones Allá a Europa Europa Bueno Yo conozco Uruapan Pero él conoce Europa La cosa es de que Este Su suegro Es muy Very nice Jeremy estuvo Dos meses allá Y lo llevó A visitar Este Como unos Ocho Países ¿Verdad? Aparte de Polonia Fueron Bueno Siete más La cosa es de que Estuvo En París Estuvo En Alemania En un montón De Países Que la verdad Después me gustaría un día Conocer Ya me invitó Este Ahí su suegro De él Cuando quiera ir Pues algún día A ver si un día Este Animo a Roberto Para ir A visitarlo Este Ahora que estuvo Roberto Allá En Mazamitlas No sé si ustedes Vieron en su video Que andaba en la sierra Ahí estaba Jeremy También Fue con Este Con la familia De su novia Con su suegra Su suegro Y un Y un cuñadillo Ahí Un morro Este Ya conocen a Roberto Y pues Un día voy a Plantear con Con Robert Para si un día Quiere Que vayamos A visitarlo La cosa es que yo No voy tanto tiempo Porque Este Jeremy Pues él no se preocupa Si trabajo no trabaja Vive con sus papás O sea con nosotros Y Pues De una forma De otra Se le pagan Los gastos Pero Yo Mi papá y mi mamá Ya no viven Y ni mo Que me mantengan Pero pues bueno Así que Iría Por máximo Unas dos semanas No podría más Bueno Como les decía Ni modo que me mantengan Pues ya Mis padres Pues ya fallecieron Aparte de eso Pues bueno Mi viejito Trabajaba En el campo Y tantos Tantos De familia Que fuimos Imagínense nada más Yo soy el más chico El El Bebé de mi madre Y De catorce Hermanos Que yo Bueno yo conocí Tres hermanos Aparte de mí Imagínense nada más Este Bueno y no les cuento Los fallecidos Así que imagínense Mi madre Era una Era una máquina Para hacer bebés Porque tenía Un bebé Abrazado Y otro en la panza Todo el tiempo Pero bendito sea Dios Y pues duró muchos años Bendito sea Dios Así que Bueno Ya me salí del tema La cosa es de que Pues yo no Este No tendría quien me mantuviera Y tenía que regresarme a trabajar Pues la cosa es esa Que quería yo Este Pues platicarles eso Y a ver si Un día animo a A Robert Que vayamos a A visitarlos Ponernos de acuerdo Con este El suegro de Jeremy Y me imagino que Jeremy También iría Porque Pues si no Este No nos va a dejar Jeremy Ir solos Imagínense la novia ya Y nosotros Ir solos Pues no 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 Vamos todos O no vamos Ninguno Me diría Jeremy Y pues Hace que un día Probablemente Este Me dé una vuelta Y a visitarlo por allá Bueno Pues es todo por hoy Espero que les haya gustado el video Me imagino que ya mucha gente Ya le puso el like Por favor Si no lo pusieron Pónganselo Se los voy a agradecer mucho Porque me imagino No sé yo Verdad Pero por ahí dicen Las malas lenguas Que si le pones like Te lo Promueven más allá En YouTube Así que Pues muchas gracias Que yo los bendiga Los quiero mucho Y hasta la próxima Lo uno que merece decirles What's up guys Vaya hasta la próxima Bye What's up guys Yo entiendo un par de trigo Y videos con el trigo What's up guys Él aprenderá What's up guys Un buen consejo te dará What's up guys Algo el camino te llevará What's up guys Él siempre lo dirá Ikea Música 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 Música